Hola, ahorita vamos a jugar este juego que está en Facebook, eso se llama Storage Wars The Game, conocido aquí en Latinoamérica como el juego de quien da más que es un programa donde se puede ganar una subasta de depósitos abandonados, eso es lo que a mí yo veo ahí en la tele en el canal de AME, pero ustedes amigos de España se pueden ver cualquier canal y este es un divertido juego que se trata que tienes que ganar dinero y luego ya después tienes que encontrar los objetos que ya sea que sean de los más baratos hasta los objetos que tienen un chingo de valor, de dinero, ahora vamos a jugar, ahí está, tengo que comprar esta pero este no mames, es que no me alcanza, tengo que, mejor tengo que comprar esta pero no, no me va a alcanzar porque es el, me alcanza para ganar, comprar un depósito, puta madre, vamos a comprar, este es medicina para borrador, lo voy a usar, ya está activado y voy a las subastas, esos son los tesoros que tengo que encontrar, esta lista, esta que estoy señalando es que tiene como una máscara, un periódico, teléfono y esas demás cosas, son de las, de las estas, tesoros que, que tengo que encontrar en cualquier subasta, esta lista, creo que es Barry Wiles, ya reconozco, ese es el viejito, ahora tengo que encontrar, eso no sé cómo se llama este vato, ese es un periódico de memorial, esa es una máscara gigante y ese es un terro aquí, y una caja de misterio, bueno es que está tomando agua, no, ni modo, no me alcanza dinero, vamos a ver, este es el Pinker Larry, vamos a ver quién gana, tengo que ganar tres unidades ya para ganar con el tesoro, vamos a ver, este vale cuatro, este no sé cuánto es, seis dólares, 544, ese nos sale, ese vale 35 dólares, mejor subasto con unos 800 dólares, vamos a ver el subasta, esa puta madre, estamos aumentando, 1450, ahí va, ahí va, puta madre, este vato que funda, porque no gana, que tiene un chingo de dinero, que puta madre, 2875, 3,100, 3,375, gané 3,375 dólares, vamos a ver, nada más tengo que sacar esta ganancia, está esta, calle pescada, las cajas, los estoy aumentando, 11,000 dólares, 1,200, si me alcanza, 1,500, 1,500, 1,600, la bolsa, 3,000, ah ya, ya casi llego, ya casi llego a las ganancias, a ver, caja, 300, 3,900, 4,000, 4,000, 4,200, 4,300, bueno, 200, mmm, ni modo, bien, gané, gané, tuve una ganancia de 1,900, 938 dólares, vamos al siguiente depósito, eso está, eso está divertido este juego, se lo recomiendo, está en Facebook, este vale 12 dólares, 6 dólares, la S, es el quinto, 55 en la consola, 140, mmm, tengo que tener que ganar unos 500 dólares, que peso, vamos a ver, 500, 300, 925, 1150, paso, pasa, adiósito, mmm, con solo 40 dólares, esta que en galera vale 140, 100 dólares, este es a 100, a 50 dólares, el blu-ray a 50, este es a 55, este es a 55 dólares, este vale 5 dólares, puta madre, creo que voy a perder dinero, vamos a ver, vamos a ver, 100, 700, ni mú, los rifles, ni me alcancé, ni me voy a ganar tantito dinero, ni mú, lo gané, 299 dólares de ganancias, saqué, ahora sí, voy a, a la última subasta, último depósito, 1,66 dólares, 499 dólares, 44, 6 dólares, mmm, voy a sacar unos 700 dólares, 700, vamos a ver, 700, paso, puta madre, 1,250, paso, y pasa, adiósito, 3 veces, no necesita alguna basura, no mames, vamos a ver, este vale 10, este vale 50 dólares, 15 dólares, el bat de béisbol, ah, este es un, no estoy retiro, el hacha, cuánto vale, ese no tiene, es un hacha de juguete, ese es a 15 dólares, mmm, voy a sacar ganancia, mmm, si no, saqué tantita ganancia, ahora me costó, si, 500, cuantas dólares de ganancia, saqué, fue, mil, dos mil, setecientos sesenta y nueve dólares, aquí, aquí, estoy perdido, ay, no mames, que pinche barrio, a ver, donde voy, este, voy para acá, ya, voy a ir, a la siguiente subasta, a ver, que compro, no, no voy a comprar nada, puta madre, este, Dark Hills, otro, otro comprador de este programa, no mames, listo, si, este es, va, Sport Baby, mmm, mmm, ese va de 381, voy a conseguir unos, 450 dólares, mmm, viene, pulido, 700, no mames, 950, 1,175, pasa, uh, y este vato que, pinche madre, vamos, puta madre, que, no, no quiga, no quiga, no quiga, no quiga, vamos a ver, la lámpara mágica, 100 dólares, este es 50, el virus, una bol, una pelota, 2 dólares, este es 350, este es a 550 dólares, mmm, tengo que sacar todo el depósito, uh, ya está ganando, la cicleta, 50, mmm, 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 ya perdí dinero, ah, no, no, no voy a sacar, tantita ganancia, a ver, uh, 1,410 dólares, es de ganancia, compre este depósito a, 3,255, y este es a 4,685, es el valor total, y voy a ganar una ganancia de 1,410 dólares, vamos con el siguiente, depósito, vamos a ver, esto es 258 dólares, 100, ok, voy a sacar como unos, unos 800 dólares, 800 dólares, vamos a ver, 1,025, 1,200, no mames, 425, este va o qué, a ver, no me van a quitar mi depósito, 2,200, 2,200, 2,600, 3,000, a la bestia, adiós, 3,000 dólares, uh, esta que, mmm, 1,700, 1,722, 2,000, 2,100, saco toda la basurita de ahí, no mames, no voy a sacar, ganancia, ah, sí, sí, gané, saqué con las, gracias a las joyas, uh, 510 dólares de ganancias, todo lo que saqué, vamos a la siguiente, el último, y ya se termine este gameplay, 1,600 son un dólar, este es, voy a sacar unos 1,100 dólares, unos 1,000 dólares, 1,250, 1,500, 1,725, 1,950, ahí va, 2,200, ahí va, 2,675, adiós, el depósito es mío, la navaja, 40 dólares, las cajas a 5 dólares, este es a 500, está más caro, ese es a 5, ese es a 35, este es a 1,000 dólares, oh, ya estoy sacando ganancias, el fonógrafo, 250, 300, te encuentras, los televisores, ese es a 5,000, las armas, esas son más, un poquito caras, de mismo modo, ya saqué 2,180 de ganancias, las, todas las mundiales, y gané nomás 2,900 dólares, ahora sí, ya está completado este mapa, ahora vamos al siguiente, vamos, es el siguiente, ese ya ven, nada ya, ay no mames, este depósito está de la bestia, tengo que sacar esos malditos tesoros, vamos a ver, no, este, nada, no acabo ni modo, vamos a ver, vamos a sacar las unidades, 1,000, 2 impuestos dólares, este, 104, oh, pues sacarnos, 200, 200 dólares, 200, 5,6,5, 800, 1,000, ni modo, vámonos, este es zumbebe, essa vez, a ver, ¿cuánto envíen? 50, 600, 261, creo que no voy a sacar ganancia con esas cosas porque me, ah dale ya saqué, este es el correcto, fue un periódico antiguo, fue, este vale $1,750, $2,200, $1,500, $2,582, y gané $1,507, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente depósito, $1,41, voy a sacar $1,100, $1,500, $1,800, $2,000, $2,300, ay, ni modo, adiósito, $2,385, si, no necesito vaso de abajo, no más, $2,49, $2,99, ese si costó mi escado, el lácteo péndulo, y vamos a sacar ganancia, ahora si, $4,136, $1,000, adiósito, que en un que, ganar estos tesos, marco el siguiente, $4,36, $4,36, unos $4,70, unos $500, $6,75, $950, 1,200, ah, ni modo, ahí nos vemos, a ese si ya saque ganancia son como unos 462 dólares de ganancia y gane 3836 a ver mejor voy a vender esas cosas en vez de vender estas cosas ni modo mejor voy a bueno ese es el video de hoy ay no manches este es gerald y grandy ay no mames tengo que competir con estos dos ese par este es el video de hoy nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos